... ... Entramos en el quinto asalto. Está bien con su directo de izquierda, Jaume Pons. Ahora le encontró bien. Eliense flanco con el gancho de izquierda, Pons a Pláceres. Un poquito más abajo, está liado. Le tiró un muy arriba. Tira de nuevo el jab. Mide la distancia, lo deja pasar bien en Pláceres. Ahí falló con el coche derecha. Pasó atrás de Pláceres. Ahí le cogió ahora Jaume Pons. A Pláceres, según entrada con la derecha y luego con el gancho de izquierda. Han sido dos manos buenas de Pons. En directos tiene que hacerlo como antes, muy rápido y desconcerte de forma que le desconcerte. Porque si no, con las diferencias miradoras se va a llevar la contra. Es bueno que va a ser. Se ha aplazado ahí en el centro del gancho de izquierda de Pláceres, luego la mandíbula de Pons. Y ahí, quedó bueno en el dos manos. Cerró la guardia luego Pláceres. Le está resultando más cómoda la pelea ahí y la va ganando así. Jaume Pons, simplemente con eso, no le deja entrar. Con un ritmo más bajito. Ahora la ha caído bien con ese gancho de izquierda. Le ha cogido, le ha cogido ya sentido esa mano, pero si Pestanián quedó mano se ha colocado. Ahora de nuevo Jaume Pons, el gancho de izquierda de Pláceres. Ha visto que estaba tocado, se va por él. Intentó meter el upper de derecha y le ha trabado. Astoto ahí Jaume Pons, lo justo para recuperarse. Se ríen los dos, sabiendo los dos exactamente lo que ha pasado. Ahí volvió. Le está diciendo a la esquina que tiene el coche de izquierda. Luego le llegó también el coche de derecha de Jaume Pons. Está faltando más de velocidad ya en esta segunda parte del coche. Está faltando más de velocidad ya en esta segunda parte del coche. Está faltando porque gozando en línea le va a llegar al combate. Con esa diferencia de envergadura. Ahí que bien llega ese gancho de izquierda de Pons. Ahí lo vio, lo vio claro. Pero que Astoto Pons se trabó. A mí me ha pasado el golpe, pero a mí me ha pasado un poco contra el pie, pero se le cae por detrás. No esperes a que él lo haga. Él tiene un minuto de cada trago y que hace su cosa. Sube las manos. Segundo. Con seis, sin golpes. Y rectos. Vivo, vivo en la acción. Sube el hombre izquierdo. Déjate, deja la mano izquierda libre. Llega los coches de izquierda. Vamos con el sexto asalto. Provincial de por pláceres. Aquí viene el directo de izquierda de Yamo Pons. Rostro de pláceres. Ahí en ese poseo le va a ganar y fácil. Usted tiene que hacer un poseo de ataque continuo con la cintura en los coches de izquierda. Lo entiendo con la mano en los coches, solo se ve lo que se le dice en la esquina. Con la cintura y hacia adelante, porque ahí nada, ahí se va a encontrar con izquierdazos y de vez en cuando con algún rechazo que le hace dar. Y como ahí son los primeros asaltos, que con buenos frutos le ha dado. Ahí ya se ha venido, ahí ya ha salgado el gancho de izquierda bien. Claro, se deja marcharse ahí, es poco fruto, una sola mano. Con diferencia de la minadura, tiene que ser un poseo de ataque continuo. El bajo pláceres, ahí le costó la derecha. Y luego con el gancho de izquierda, sacó el directo, llama Pons. El directo de izquierda vuelve a golpear con ese directo de izquierda poderoso. Le disparó bien la mano. El mejor plazo es. Es que muy bien ahora en directo. El mejor plazo es el que mandaba Pons. Ahora le ha cogido. Con el gancho de izquierda a la frente. La verdad es que Pons no encaja todo. Porque a veces pestaña un poco, pero el segundo se va a recuperar. Pero inmediatamente está otra vez tal cual. Ahora le ha cruzado bien la derecha. Le ha cruzado bien la derecha con pláceres, señor Pons. El directo de Pons. El directo de izquierda. Y ahora con el gancho de izquierda, Pons, a pláceres. Perfecto, no mandíbula esa mano izquierda de Pons. Volvió a sorprender con la izquierda por fuera de nuevo. El engancho. En torpláceres a llama Pons. El fallo volvió a salir buscando otra vez de nuevo el coche. Ahí le cogió con el coche de derecha. Ahora Pons. Perdón, pláceres a Pons. Le ha cruzado a la derecha también engancho. Llegando al rostro de pláceres. El directo de izquierda. Jaume Pons. Le ha cruzado a la derecha en torpláceres. Que se conectaba ahí el aper. Se le marchó bien Pons. Bienvenido. Ahora le ha cruzado a la derecha. Le ha cruzado con el coche. En torpláceres, le va a la guardia. Jaume Pons. Tiene que aprovechar. Que bien recibió Pons con el aper de derecha. Preparando a la mano. Bueno, se estaba viendo que le estaba preparando el aper. Sona la campana. Bueno, buena la pelea. Muy liberada, yo creo.